Oiga, mire y vea, vengase al Baby Volley, para que observe a Simón Rodallega, un caleño del distrito de Agua Blanca, quien con apenas 12 años es el niño más alto de la competición y no tiene techo para su crecimiento deportivo. Tengo 12 años y mido 1,87. Hace más o menos 3 años calzaba 39 más o menos y apenas ahorita en el 2022 fue que empecé a calzar 42. Se vino con su madre hace 5 años para Medellín en busca de oportunidades y siguiendo los pasos de sus familiares que les gusta el deporte. Por eso Simón quiere seguir ese camino. Tengo varios tíos que han practicado fútbol, básquetbol, pero yo soy el único que juega a voleibol. Tiene los objetivos y metas claras. El deporte es su pasión, pero su futuro está en el estudio. Sí me disolví en ese deporte, pero pues hasta un límite que sería por ahí hasta los 30, 35 años y enfocarme en mis estudios cuando salga del colegio. Rodallega y la selección Inder Medellín ya debutaron y si quieren ver al gigantón del Baby Volleyball, acérquense al Coliseo Yesid Santos para las emociones del Festival de Festivales. ¡Gracias!